¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends una vez más. No tenía pensado subir este vídeo, no lo tenía pensado subir, tenemos aquí el móvil. No tenía pensado subirlo, pero me veo en la obligación de hacerlo ya que han salido nuevas noticias. Tenéis el canal de mi compañero Alex Marticiu en YouTube por si queréis ver sus vídeos. Han salido nuevas noticias, como ya sabéis, va a haber un nuevo evento en Dragon Ball Legends. Dragon Ball Legends se acerca el día de Goku, se acerca el aniversario y corren los rumores, ¿no? Al principio ha salido la noticia, entre comillas, fake. No puedo confirmar que sea un fake al 100%, pero ha salido fake en Twitter, de que iba a estar Gogeta Blue. La gente ha dicho que era fake y tal, pero lo que sí que se ha filtrado y sí que ha sido, digásemos, de forma, entre comillas, oficial, ha sido esto que vais a ver aquí. Este es Shallot. Shallot en Super Saiyan God. Al parecer se ha filtrado Shallot en Super Saiyan God en Dragon Ball Legends. Lo tenéis, tenéis ahí la imagen. Tenemos el tweet en una cuenta japonesa de Dragon Ball Legends. Esto lo habréis visto también a lo mejor en el vídeo de Alex Marticiu. Mucha gente está subiendo cositas acerca de Dragon Ball Legends. Al parecer, Shallot sería el personaje de Dragon Ball Legends que vamos a poder subir y en un futuro incluso podríamos subirlo a el famoso Super Saiyan Blue. De momento va a ser el Super Saiyan God rojo, es lo que hay confirmado de momento. Sí que es verdad que es un poco curioso. Dejadme ir completando las adventures y poniendo los slots, ¿vale? Esta noche estaremos en directo a las 12 de la noche hora española. Muchos me preguntáis la hora. Voy a poner el móvil aquí. Muchos me preguntáis la hora. La hora, sinceramente, si ponéis en Google hora española, 12 de la noche hora en España, os tiene que poner la hora vuestra que es a las 12 en España, por si no sois de España, ¿vale? Actualmente estamos haciendo el camino de la serpiente, el evento del camino de la serpiente, el de Goku, Kakarot, que lo estoy farmeando y ahora pues estoy farmeando los tickets de Bills porque me vienen muy bien para hacer las adventures y todo eso, para canjear tickets y toda la vaina. Y nada, chicos, ¿qué opináis de este Super Saiyan God? Sería muy bonito ver a Salot en Super Saiyan God. En el canal sería muy bonito. Dicen que en la cuenta de allí de Japón están cambiando los iconos, los logos, están pasando muchas cosas, pero lo que sí que parece que está confirmado casi al 100% es ese Salot Super Saiyan God que pinta brutal y pinta de una manera increíble, ¿no? Yo no soy muy fan. Tengo que decir que, aunque me habéis dicho que el personaje, estoy aprendiendo, es muy bueno, aparte de ser hero, de ser calidad hero, para el PvP funciona muy bien, no soy muy fan de Salot, al principio sí, pero luego al ver que no se podía hacer, es una tontería, pero al ver que no se podía hacer Sparking y todo eso, no sé, el personaje lo veo como un personaje de segunda o tercera clase. Tal vez en el momento en el que llega Super Saiyan God, ese personaje debería de pasar a ser Sparking y darle las stats tranquilamente porque creo que no habría ningún tipo de problema, ¿no? ¿Cuándo se va a anunciar este Salot o cuándo se va a anunciar algo de forma oficial? Espero que sea antes del día de Goku, ¿no? Se supone que el día 9 de mayo, creo que era, o 11, no me acuerdo cuándo sale Goku en el Fighter Z, Ultra Instinto. Ya han hecho una colaboración con el Kakarot, sería, no serían, no sería muy chocante que la hiciesen con el del Fighter, ¿no? Con el Ultra Instinto. Pero no sé, eso son informaciones que no están a mi alcance y que todavía no están confirmadas. Lo que sí que está confirmado es que esta noche en el canal de Twitch estaremos en directo. Me estáis ayudando mucho a jugar a este juego. Me estáis ayudando mucho a completar muchas cosas. Haremos los logros de la parte cooperativa. Poneros vuestro mejor personaje de color rojo porque vamos a hacer el evento de Gotenks en cooperativo y conseguir todas esas bonificaciones diarias que tenemos que conseguir. Así que, chicos, espero que me digáis que os parece Shadow of Super Saiyan God. Actualmente creo que está hasta el Super Saiyan 3, creo recordar. Y está muy chulo. Tenéis historia añadida. Ayer se hicieron los 700 Days. Antes de ayer salió Goku Kakarot. La verdad es que están metiendo bastante contenido en Dragon Ball Legends. Y me está empezando a gustar el juego. Por eso es que lo estamos extremando en Twitch y lo estamos subiendo aquí con más regularidad. De hecho, Jorge nos acaba de seguir en Twitch. Ya dije que este juego lo íbamos a jugar en Twitch y que lo íbamos a subir este año como propósito. Y bueno, ya hemos introducido Xenoverse 2, ya hemos introducido Kakarot y ahora Legends. Voy a conseguir yo los tickets, ¿vale? Estos que me faltan. Y bueno, ya sabéis, posible Salot Super Saiyan God en Dragon Ball Legends muy pronto. Espero que os haya servido la información. Podéis darle un buen like al vídeo para seguir subiendo Dragon Ball Legends y tener todo ese apoyo que la gente nos da y que necesitamos. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Yo voy a farmear y a prepararlo todo para esta noche a las 12 horas española. Estar en directo en Dragon Ball Legends en el canal de Twitch. Muchas gracias chicos y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!